El ramal ferroviario que hará servicio en un futuro próximo a las empresas del polígono industrial de Villadango del Páramo ya vuela sobre la autopista que une el León con Astorga. Después de varias noches en las que el tráfico de vehículos se ha desviado a la carretera nacional, los operarios han terminado de colocar las vías prefabricadas sobre las que se asentará el paso superior que servirá para que la nueva infraestructura ferroviaria salte a la autopista de peaje. Estos desvíos llegaban después de que el pasado mes de noviembre se hubiera seguido una hoja de ruta similar para ejecutar la infraestructura del ramal en la zona que discurre por encima de la carretera nacional. La inversión en este proyecto es de 21,4 millones de euros y el objetivo es que esté operativo a finales del presente año o a comienzos de 2025. Esta infraestructura se puso sobre la mesa tras la salida de vestas del polígono industrial de Villadango del Páramo y a raíz del acuerdo alcanzado en 2019 por el gobierno y la junta con el grupo NSR para instalar una planta de producción de acero que opera a través de la empresa Aquated Solutions. Hasta que el nuevo ramal entra en servicio se ha habilitado un cargadero provisional en la estación de Villadango del Páramo para dar salida a las bobinas de acero que comercializa la empresa. Se trata en definitiva de mejorar el transporte de las mercancías por ferrocarril, atrayendo a nuevas empresas y aumentando la competitividad y productividad de las que ya están instaladas en el polígono industrial. De forma paralela la junta trabaja en la ampliación de este importante recinto empresarial que se ha convertido en un referente del sector logístico y que contará con 184 nuevas hectáreas de suelo industrial repartido inicialmente en 56 parcelas tras una inversión total de 71,5 millones de euros.